La justicia argentina concedió el miércoles prisión domiciliaria a la líder social Milagro Sala, encarcelada desde enero de 2016. La defensa de Sala denunció las condiciones de la sentencia porque se dispuso que se cumplan una casa que describen como inhabitable, ya que aseguraron el domicilio no tiene luz ni agua, está absolutamente saqueado y no tiene ni ventanas. Además, se ordena que la custodie la Gendarmería Nacional, cuestionada por el caso de presunta desaparición forzada de un joven en una protesta mapuche. Pese a la orden judicial, aún resta que otro juez que lleva una causa contra Sala también se pronuncia a favor de la prisión domiciliaria para que ésta se haga efectiva. Sala, líder indígena de 53 años, enfrenta cargos por supuestas amenazas y malversación de fondos para construir viviendas a través de la organización Tupac Amaru durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Una decena de organismos, incluidos Amnistía Internacional y la Comisión Internacional, Interamericana de Derechos Humanos, han pedido su liberación inmediata, alegando que su detención fue arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.